Mucha gente dice que fue el señor de los cielos Malo que me han contado supera todo este cuento Mis series ni películas se acercan al asiento Quien fue Amado Carrillo se los digo al cien por ciento Para los colombianos era el más grande fletero Para los mexicanos el más grande financiero Y para los gabachos era el más grande miedo Porque tenía un talento, oigan bien lo que les cuento Él centraba políticos y los hacía gobierno Escogía licenciados para jueces hacerlos Pero para ser narcos tenía muy buen talento Estudiaba a la gente y al que servía daba censo Al que movía cien kilos lo hacía mover toneladas Porque eso si la coca él nunca le faltaba Al que una zona mandaba un estado le entregaba Y así es como las plazas cada una manejaba Fabricante de narcos y dejó muy buen legado Toda la vieja escuela eran sus allegados No hubo quien de ellos no asistiera a sus llamados Decían en los retenes vamos con el jefe amado Fabricante de narcos y movía a los gobiernos América Latina y uno que otro europeo Él surcaba los vientos sin hacer planes de vuelo Ese era el jefe amado, el gran señor de los cielos ¡Gracias!